¿Sabías que en Corea está mal visto si no te casas antes de los 30? Por eso en este video te voy a contar algunas tradiciones de aquel país que no vas a entender. Hacen jimjang a finales de otoño. Esto es el proceso de elaboración de grandes cantidades de kimchi. Una comida tradicional coreana que se almacena por 4 meses. Los coreanos rehusan el contacto físico, no acostumbran a saludar de beso o dar abrazos, ni siquiera a dar la mano. A los coreanos les molesta eso de dividir la cuenta, ya que simplemente pagas o te invitan. Y está sumamente prohibido dar propina, aunque el servicio haya sido de primer mundo. Si algún día vas, jamás olvides quitarte los zapatos al entrar a una casa o restaurante, pues para ellos es algo sucio y nadie se los robaría. Ahora cuéntame si te gustaría ir a Corea.